Bienvenidos a un nuevo tutorial del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta instancia trabajaremos en el primer curso que nos han asignado en nuestra carrera, que se denomina Introducción a las Ciencias Agropecuarias. Veremos que en un menú lateral que se despliega, tenemos asignado el curso. Y si no, también podremos verlo en el menú de Categorías, en Ingresantes, con la denominación del curso Primera Corte. Si yo ingreso dándole clic, veré que ya tengo contenidos asignados. ¿Por dónde empezar? Bueno, la primera opción es Primeros Pasos, donde tenemos una serie de videos y de tutoriales que nos acompañarán a definir qué es el campus, cómo accedo, qué contenidos tiene y cómo responder, por ejemplo, a un foro de presentación o de consultas, cómo realizar el usuario UNC, los distintos pasos que requiero en este curso y algunos tips importantes. Luego, es recomendable visitar Información sobre Introducción a las Ciencias Agropecuarias. ¿Por qué? Porque allí nuestros docentes nos han incorporado desde el programa a distintos aspectos del cronograma y de la materia en sí. Una vez que hayamos hecho un recorrido completo, comenzaremos a visitar las pestañas en las que se incorpora la temática de Introducción a las Ciencias Agropecuarias.